Hola a todos, en el presente video vamos a explicar como generar una copia de seguridad desde el módulo del docente. En la plataforma Sinaí hemos agregado una opción en el menú inicio llamada Backup. Esta opción va a permitir generar una copia de respaldo con notificaciones al correo electrónico que se encuentre aquí registrado. Es importante que hagamos copias de seguridad en cada uno de los periodos cuando se hagan cambios significativos. Hay que revisar la carpeta de correos no deseados o en spam en caso dado que no reciba la copia de seguridad en la bandeja principal. Entonces básicamente acá selecciono el periodo y doy clic en este botón que dice enviar. Dependiendo del volumen de información el sistema de esa manera tardará en generar la copia de seguridad y enviarla a su correo electrónico. Miren que acá el sistema nos dio este mensaje su copia de respaldo se ha generado correctamente. El archivo fue enviado al correo electrónico registrado. Dependiendo del volumen de información en el envío del correo puede tardar un poco. Por favor verificar correos no deseados o spam. Vamos entonces a revisar el correo electrónico. Cuando ingresamos al correo electrónico podemos observar que el sistema aquí nos ha notificado ya. El correo dice notificaciones sin ahí y el asunto es copia de respaldo del docente Rodríguez Cardales Alestario que fue el docente con el que hicimos el ejercicio. Abrimos acá y básicamente aquí tenemos nuestra copia de seguridad. Importante hay que conservar este archivo para solicitar la restauración de los datos en caso que sea necesario. Si en algún momento se requiere restablecer la información hasta una fecha determinada con estas copias de seguridad usted podrá solicitar la restauración de la información en la copia que usted envíe. Espero que esta herramienta sea de gran ayuda para todos ustedes. Feliz tarde.